Mi nombre es Adriana Palao. Hace dos años que me mudé a España para continuar mis estudios aquí. Aparte de la comunicación audiovisual y de todo lo relacionado al cine, tengo otra gran pasión que es el ajedrez. Es un deporte que practico desde que tengo cinco años y que muy poca gente conoce. La serie Gambito de Dama me gustó bastante. Debido a ello, pude escribir un artículo para el periódico de la universidad en donde comentaba ciertos puntos que son muy destacables en la grada de la serie. Para comenzar, el reivindicar el deporte del ajedrez y con una figura femenina es uno de los grandes aportes que ha dado la serie. Y creo que es por lo que también ha calado tanto en la población. Luego en cine, el aspecto técnico de la serie, yo como estudiante de comunicación audiovisual me gustó bastante. Creo que lograron muy bien lo de llevarnos a los años 60, ambientar los torneos de ajedrez de una forma muy adecuada, o sea, de cómo son en la vida real. De hecho, el tema de las partidas, no fueron poner las piezas al azar, sino trajeron a Garry Kasparov, que es uno de los más grandes ajedrecistas, para que diseñe las posiciones más icónicas del ajedrez. Y también para diseñar partidas bonitas que sé que la mayoría de las personas no ha entendido, pero que los ajedrecistas más o menos sí hemos podido ver cierta conexión con eso. Bueno, aparte creo que la serie a nivel emocional ha logrado captar mucho lo que sentimos los ajedrecistas antes de una competencia, o en general los deportistas. Yo me he sentido muy identificada con la emoción y los nervios que sentía la protagonista, Beth, antes de un torneo. Me he sentido también, por supuesto, identificada con ser la única chica en muchos torneos. Y bueno, al final la serie te hace eso, te dan ganas de jugar ajedrez, las ventas de tableros de ajedrez y de inscripciones a juegos online ha incrementado un montón, entonces no creo haber sido la única a la que la serie le ha motivado a seguir con este deporte. Al llegar a España hice muchos amigos por el tema del ajedrez, porque era novedoso que llegara una chica que jugara ajedrez a nivel competitivo, por así decirlo, para ellos, cuando en España no está tan representado por mujeres. Sí que hay muchas muy buenas, pero no son tantas como lo son los hombres. El ajedrez me ha ayudado a ser mucho más disciplinada con mis cosas, a tener una visión automática de cómo organizar todo lo que tengo que hacer en mi vida, de poder compasinar varias cosas. Entonces ahora en la universidad, con la beca y todo esto, ya es algo del día a día en el que me tengo que partir en dos. Creo que el hecho de tener una pasión siempre va a servirte de conexión o de una forma para crear un vínculo con otra persona que tenga lógicamente la misma pasión. Y creo que eso también me ayudó mucho a no sentir el cambio de cuando me mudé a España. O sea, no fue un choque como puede haber sido para otros o como mucha gente me pregunta, como de la nada ir del otro lado del mundo. Y yo digo, yo estaba feliz. O sea, a mí me encanta viajar, me encanta estar en constante movimiento, conocer muchas culturas. Y bueno, en el CEU he conocido muchas. Entonces creo que es básicamente eso. Clasifiqué para jugar el nacional universitario que se celebraría en Salamanca en abril del año pasado. Hasta ahora no se sabe cuándo será. Yo estoy muy emocionada por poder hacerlo algún día.